que buena toma, se ve como se marcan, se sujetan, se ponen el puño en la espalda Bacantorelli, gol, de Uribe, Sintero Deporte le tiró libre Thiago Cantoro, aparece para mandarla a guardar señores, Universitario sobre el final 1 Sport Boys del Callao 0, con la apuesta total para ganar, hay que creer, le pegó Thiago Cantoro gana la U sobre la hora 1 por 0 la fe de Cantoro, un apellido con historia en el Universitario de Deportes todos recuerdan al padre por supuesto, Cantoro entró apenas unos minutos, no había hecho nada y ahora con fe, mientras todos esperaban el remate de cabeza inclusive bien entró Guzmán por talla, decían, van a jugársela todo arriba los de la U Cantoro se tuvo fe, la tiró directa al arco y marca este gol salvador para el Universitario que le significa 3 puntazos en esta fecha cuando parecía que no los tenía y así lo ha logrado y termina el partido de esta manera si, lo que pasa es que van van por una deslealtad creen de los jugadores de la U que se lo ha hecho y no por el дис... B 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 Gracias.